Distribuidora Gustavo, materia prima para panaderías y confiterías, margarina, manteca, harina de 25 y 50 kilos, esencias, productos para chasilados, todo para el granicero, triperos, especies, hojas de sierra, embalajes y descartables, bandejas plásticas, microondas, bolsa de polietileno. Distribuidora Gustavo, calle 15 al 1348 Avellaneda, teléfono 482 862. Distribuidora Gustavo. Alexis Ramírez que abre la batuta, ya está el equipo de Atlético, la zarita, en la cancha, Mauro. Jugando, ya está jugando primeros 15 segundos de juego, está jugando Atlético y tiro, está jugando la zarita, se viene la zarita, se viene la zarita, piden, falta, no le dan, ahí está Alexis Ramírez, y eso, y eso, y eso. Primero, primeros 30 segundos, no pudo ser, no pudo ser una clara situación para Atlético y tiro y la despedida, se venó Rosendo, va Rosendo, va Rosendo, a no, a no. Uy, 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 uy. Mirá vos Dario, para Darío Herrera, va Herrera, barrera, 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 lo dejaron ir, está César, va César, va César, entró al área, César, amagó César, tiró el centro. Como las grandes noches de César Ahí va ¿Qué dice? Ah no, ah no La ciudad de Avellaneda Toda la indumentaria deportiva La tiene Mundo Deportivo Ahí va Frigieri, largo pelotazo César va, César va, César La paró César, está César Golazo 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 La paró de derecha, la pegó de izquierda Al ángulo Golazo de César Sandoval Para que a los 22 minutos 30 Atlético y tiro Ahí volanteando Un largo pelotazo buscándolo Va Fabatier, va Fabatier, Fabatier, Fabatier Va Fabatier, va Fabatier Piden penal, no le dan Van a buscar el cabezazo También está Bruno Serafini Ya da la orden Alexis Ramírez Viene en centro, el cabezazo que devuelve Gamuz Amián Chocaron las cabezas Chocaron las cabezas Véchenle Lo busca Rosendo Maciel Aguanta Maciel Va Maciel Lo marca Ángel Duarte Va Maciel Falta, falta 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 Va Vega Va Vega Va Vega Va Vega Alexi Ramírez Ahí está Alexi Tocó para Rosendo Está Rosendo Está Rosendo Nico, 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 Nico 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 Moreira Y respondió bien Nico Moreira Se viene César Va César Va César El negro José Va Ramírez 38 Amaga Ramírez Ah, bueno Bueno, si es así Tiene el jugador Ante Alexi Ramírez Tiene el centro ¡Oh! La sacó Gamuz Y ahora Sí, señor Ahora, mira Ahora, ahora te digo bien Viene el córner Son problemas Puede llegar a tener José Quintana ¿Eh? Falta 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 Dura falta ¿Algún amigo suyo fue? Ah, sí Viru, sí Viru, sí Sí Sí, señor Sí, señor En Juan Ignacio Frigieri La roba Darío Herrera Va Darío 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 Impresionante El negro José Tricolor Allá Saca Gamuz Ameán Que ahora Comodó Gamuz Ameán Gamuz Ameán Ahí va ¡Ah! Falta Tiro de esquina Ahí va El tiro de esquina Va a ser como siempre Alexis Ramírez Saca Y vuelvo Charuñez Va El centro de Nacho El centro de Nacho Cabezazo Nico 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 Favatier Ya la corta Otra vez Favatier Saca Ángel Duarte La pelota de Ángel Duarte No va a hacer un gol de ahí ¡Epa! Ángelito Frigeli A Frigeli Lo cubre Enzo Rodríguez Falta 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 Dejen de manosearse Dejen de manosearse Muchachos Pero qué bárbaro ¿Eh? Son grandes ¿Eh? Les gusta ¿Eh? Manosearse A los dos Amarilla para vos Y amarilla para vos Tira hacia atrás Viene el centro ¡Oh! Sale Nico Moreira Intentaba Otra vez Va Hacer el centro Va Todos en el área Todos se besan En el área ¡Qué manera Es maricones, eh! Digo, jugadores de fútbol Ahí va a dar la orden Constanza Pelegri Va a venir del centro Lo quiere patar La salita en esta Viene el centro ¡Oh! La pelota que le quedó al Nick Sí, señores Final 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 Partido Ha sido Victoria Del equipo Local Ganó Atlético Y Tiro